Estamos súper contentos, cierra otra edición de Startup Weekend Rosario, la tercera edición en la ciudad y contentos con nueve proyectos que participaron de un fin de semana muy muy intenso de muchísimo trabajo. Tuvimos un jurado de lujo compuesto por inversores, empresarios tecnológicos que hicieron una evaluación muy precisa. En esta tercera edición tuvimos 80 emprendedores muy entusiastas con distintos perfiles. Normalmente en estos eventos hay personas que saben programar, diseñar y entusiastas de negocios que se reúnen con un objetivo en común que es crear una Startup en 54 horas. Para eso contamos con la presencia de mentores. Tuvimos en esta tercera edición 20 mentores de distintos perfiles y un facilitador de lujo que nos acompañó de Cochabamba Bolivia que es Miguel Ángel Figueroa. Él es inversor empresario así que dio un nivel excelente en su participación para que todos los equipos viviesen la mejor experiencia. Ha sido mi cuarta visita aquí a Argentina, la primera vez al Rosario. Tenía mucha expectativa de participar en un Startup Weekend de uno de los ecosistemas más fuertes como el de Argentina y no me fui decepcionado. La verdad fue muy, muy lindo interactuar con la gente. Hay muchísimo potencial. Me encantó muchas ideas. La gente es muy abierta, muy animada y tienen todo el espíritu de competitividad argentino. Me encantó que la gente, a pesar de tener muchas limitaciones, tenía la resiliencia para seguir adelante y ese nivel de competitividad acá en Rosario, por lo menos, fue increíble. La verdad no me voy para nada decepcionado y fue uno de los Startup Weekends que tuvo más nivel para mí. Por otro lado, me encantaron los mentores. Me encantaron el nivel del jurado. Fue increíble. Pareciera que estaban debatiendo sobre el próximo emprendedor más grande del Silicon Valley y no es para menos. Han dado una retroalimentación muy fuerte y a pesar de ser emprendimientos que no tienen ningún valor económico por ahora, la retroalimentación fue realmente de millones de dólares. Para nosotros la verdad que ha sido gratísimo. Una alegría inmensa para la municipalidad poder encontrarnos acá en Zonaí, pensando en la posibilidad de poder acompañar cada una de estas iniciativas. Estamos felices porque realmente, no solamente por la cantidad de gente que participó, por la calidad de cada una de las propuestas que han sido realmente muy creativas, muy innovadoras, sino porque sabemos que acá en Zonaí tenemos la posibilidad de construir el lugar de la innovación. Que eso es lo que realmente nos interesa desde el municipio, desde la provincia de Santa Fe y naturalmente desde el pueblo tecnológico, ¿no? Tratar de constituir a este lugar como el lugar de la innovación. Y me parece que entre todos lo vamos haciendo. Desde la perspectiva de la producción, la verdad que para nosotros tiene un valor sustantivo. En primer lugar porque la inmensa mayoría de quienes están participando en este tipo de actividades son jóvenes. Y eso para nosotros es trascendente. Son jóvenes que están pensando en nuevos desarrollos para la ciudad. La verdad que gratamente nos encontramos con ideas que lo que intentan hacer es mejorar la vida en la ciudad de Rosario y eso para nosotros también es muy importante porque desde ahí también podemos sumar nuevas iniciativas y políticas públicas para la ciudad. Desde la perspectiva de la producción, la verdad que tenemos que alentar este tipo de iniciativas. No solamente es una responsabilidad del Estado, en este caso local, sino que además para nosotros es un compromiso que lo llevamos adelante muy gratamente. Cada uno de estos eventos creo que es el séptimo que hacemos en lo que va del año aquí en Zonaí. Tenemos cuatro o cinco más en lo que resta del año, así que nada, muy felices. Los equipos de trabajo vi un muy buen nivel, vi mucha gente con ganas de hacer perfiles muy distintos que para mí eso es lo que enriquece mucho a los equipos de trabajo. Perfiles más técnicos, perfiles más económicos, marketing, perfiles muy diversos que me parece muy rico para conformar buenos equipos. Mucha gente con ganas de hacer y un muy buen nivel, así que bueno, está buenísimo. Bienvenido Rosario. Con respecto a los proyectos que vimos hoy, hay proyectos muy interesantes. Creo que el foco está en el grupo de trabajo que se ha generado, desde el punto de vista de que la mayoría de los integrantes no se conocen, lo cual genera una sinergia muy importante. Y trabajar un modelo de negocio resolviendo un problema en 56 horas, realmente es fantástico y es para aplaudirlo. Claro, claramente hay negocios interesantes e ideas interesantes. Desde el punto de vista personal, he visto ideas y proyectos muy importantes. Es importante tener muchas veces una mala idea y un buen equipo, ya que este equipo va a permitir que esa idea mute o se transforme en base al equipo, ¿no? Y a partir de ahí potenciar lo mejor de cada uno. Startup Weekend Rosario creo que es uno de los mejores que he visto en muchos años. Tiene un nivel de organización y un nivel de profesionalismo que estoy felizmente sorprendida de haberlo visto hoy. Estoy muy contenta de estar acá. La gente de Anderson Horowitz, cuando estaba recién empezando, tienen un blog post muy famoso sobre qué es lo que ellos miran con respecto a los emprendedores, donde evalúan a la gente, a la idea y a los mercados. Y ellos dijeron que prefieren invertir una idea pésima con excelentes personas y en mercados de altísimo crecimiento que cualquier otra combinación. Porque aún con ideas pésimas, en mercados de muchísimo crecimiento, hay posibilidades de tener algo bueno y que crezca y que sea rentable. Yo tengo más de 5.000 horas de mentoreo y si algo aprendí es que la gente cuando piensa y realmente evalúa lo que está haciendo, es muy flexible y acepta y cambia su proyecto en pos de mejorar, crecer y validarse como emprendedores. Primero es un lujo ser jurado de un evento de este tipo. Bueno, fundamentalmente la idea, digamos, si la idea está bien transmitida, si es viable. Y al lado de la idea, el equipo, porque con una buena idea y con un buen equipo las cosas van para adelante. Es lo más importante que se necesita. A partir de ahí, analizar el plan de negocio, analizar quiénes son sus socios, entender cómo van a ir al mercado, mirar cómo lo van a comunicar. Pero fundamentalmente la actitud con la cual están encarando el comienzo de la idea y la posibilidad de que sea viable. La verdad que los proyectos que nos encontramos son proyectos muy desafiantes y por primera vez se genera un ecosistema porque en Argentina y fundamentalmente en Latinoamérica y en el interior se produce que las redes de alta velocidad están disponibles, los teléfonos son todos smartphones, lo cual son pequeñas computadoras dando vuelta con geolocalización. Y bueno, todos conectados y todos accediendo a grandes volúmenes de información. Entonces esto hace que los chicos puedan tener ideas que se han presentado por primera vez. Digamos, todo primero fue una idea y ahora está dado el ecosistema para que se desafíen. O sea que yo veo grandes posibilidades en estar acompañando a los jóvenes y a los chicos con estas posibilidades en un momento completamente nuevo. Bueno y agradecemos fuertemente a la Municipalidad, el Polo Tecnológico, la Zona I. Este evento ocurrió en la Zona I que es un predio donde ya están insertas 17 empresas y bueno, nos prestaron el espacio para poder transitar todo este fin de semana una nueva edición de Startup Weekend y al Gobierno de Santa Fe que nos dieron un fuerte apoyo para que este tipo de propuestas continúen siendo parte de la oferta en los razoninos y también en la región. Contamos en esta edición con la presencia de una persona, un emprendedor de Colombia, de Venezuela que reside en Buenos Aires y de distintas ciudades cercanas a la ciudad, con lo cual sabemos que crece la propuesta para otras ciudades y bueno, en las próximas ediciones esperamos contar con más emprendedores de otros sectores. ¡Gracias!